Los Caballeros del Zodiaco Hola como están compañeros coleccionistas y fanáticos del Funko Pop El día de hoy vamos a hacer la previsión de este grandioso Funko de Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco como más los conocemos Es mi primer Funko de Saint Seiya, tiene varias cosas distintas que un Funko normal Vamos a verlo en este video, todos los detalles que tiene la caja y el Funko en sí Vamos adelante Ahora vamos a hacer la previsión del poderosísimo Seiya de Pegasus Bueno, Seiya de Sagitario en esta ocasión Ah cierto, tiene protector, déjenme sacarle el protector y lo vemos Este es uno de los grandes animes de nuestros tiempos Bueno, al menos para mí sí, porque fue en el año del 90 que lo comencé a ver 95 por ahí cuando lo vieron crío todavía Porque este anime salió en el 86 Ya 1986 sale el anime El manga fue mucho antes, pero yo que voy a leer mangas en esos tiempos Y el anime sí lo vi cuando era un niño Es un gran anime de nuestros tiempos Y tenéis que conseguirlo, al menos uno de toda esta línea Porque son bastantes Aquí tenemos, como pueden ver Son bastantes Son, al menos en esta wey salieron 5 Los 5 Caballeros de Bronce Y tenemos también la versión este Glowy de Dark Exclusiva del Ikki Y a Seiya de Sagitario Esos son todos por ahora Pero más que seguro van a sacar Una línea inmensa de esta de aquí Porque tenemos bastante que sacar Tenemos los Caballeros de Plata Los de Oro, como pueden ver atrás en el cuaderno Son bastantísimos los Caballeros Dorados Tenemos a los Generales Marinos en la saga de Poseidón Tenemos los de Asgard Y los de Hades O sea que hay una línea inmensa para sacar en Funko Y eso si no toman en cuenta también las películas Que pueden sacarlo también a... Se me fue el nombre del Dios del Sol ¿Cómo es que se llamaba? A... Abel Abel, Abel En estas cajitas Tipo 3D Tipo 3D Esa es la palabra que estoy buscando Lo mismo acá La diferencia En dibujito Y acá tipo 3D Y detrás que estoy viendo eso Acá atrás lo mismo Acá están tipo dibujitos Y acá toda la línea Sale en 3D Y sinceramente No sé No me agrada mucho Por lo que parecen Funkos Falsos Ya les muestro Miren Aquí tenemos Al Pennywise Este es falsito Este lo compré en Guayaquil Pero miren La ilustración que viene aquí Es así mismo Tipo 3D Y o sea Tú al comprar esto Sabes Lo ves así Ta Al ego Uh Falso Lo ves falso Solo con verlo Los caballeros O sea Por el logotipo este Que lo ves así Ya no es en tipo animación Tipo dibujito Pero ahora Desde Saint Seiya Van a sacarlos así O sea Como que ya da Como que va a tocar Verlos un poquito mejor Ya cuando compres tu Funko Así Viene aquí igual Con su código Este es inclusive De una tienda Que se llamaba Alianze Algo así Es mi primer Funko Exclusivo de esta tienda Y este lo conseguí Gracias a mi buen amigo De la tienda Animados Mi buen amigo Juan Lo conseguí Un precio súper económico Porque no pensaba Meterme a comprar Lo que es Saint Seiya Porque como les expliqué Me imagino Que han de sacar Un montón de Funkos De esto de aquí Por eso No quería meterme A coleccionar Funkos De Saint Seiya Pero como me lo dio barato Dije Wow Venga Gracias Vamos a abrirlo Bueno Aquí tenemos Al poderoso Seiya De Pegaso Lo genial Que viene con basecita Para poderlo poner Si se tambaleó un poco Pero Es mejor para la base Aquí viene con su código En la patica A ver si enfoca Enfocale Ahí está Viene con su Cachoncillo dorado Como pueden ver No sabía que tenía Cachoncillo dorado Pero bueno Ahí está En este de aquí Tiene No es mucho Lo que se nota La diferencia Pero Si un poco Lo que es Este Los colores Es apenita No sé Si la cámara Me permite Verlo Pero aquí Tiene un color Medio Dorado Dorado Verdoso Y aquí Si un dorado Así Dorado Dorado Lo mismo Lo que es aquí En el arco Esta parte Es dorado Verdoso Y aquí Las puntas De las flechas Aunque en el anime También creo que es así Pero Mal no me acuerdo Lo que es aquí Mira las falditas Amarillo Verdoso Pero En el anime La faldita Era la dorada Así fuerte Fuerte Y Esta de aquí La parte de aquí Era así Dorado Verdoso Pero bueno Las alas Están súper Que geniales Se les mueve un poquito No juguemos mucho Con eso En las botas Tiene harto detalle En las botas Miren El pelo igual Súper Que genial Está Idéntico Tiene un gran Acabado Este son Permitamos un momentito Otra vez Ya regreso Aquí tenemos A Yoria De Leo Están casi Del mismo Tamaño Estoy seguro Que cuando algún día Funko saque la figura En Funko De A Yoria De Ley Me la compraré Porque es mi signo Aunque lastimosamente Yo sé que si me compro Un hito El de Leo Si sacan todos los 12 De Ley Me compro los 12 Bueno Esperamos Se tarden un poquito En sacarlos Necesitaba comprarme Este grandioso Funko Está genial Tiene hartísimo detalle Y es El personaje Estelar La estrella Del anime De Saint Seiya Caballeros del Zodiaco Y pienso que así Los coleccionare Porque sería demasiado Por ejemplo Dragon Ball Z Quiero comprarme Como dije En el video pasado Comprarme Los que tengo Ya Goku Y un Vegeta Y tal vez Un Gohan Ya Porque ya Bueno Pongámosle su base Por ahora Está super que genial Este Saint Seiya El de Pegasus Bueno No, no No creo que me compran Los demás Si están hermosos Todos tienen un gran diseño Pero hay no más Como dije En anime Quiero comprarme Solamente Unos, dos O tres Por anime De los que me gusten Como dije En Goku Serán tres El Biyo Hakusho Me voy a comprar Este Ayusuke Pero en su versión Este Masuku Y Kubobara Por ahí Y así mismo Algunos otros animes Que me gusten Igual te veré Cuál me compro Para no Meterme en tanto Tanto Porque no hay bolsillo Que aguante Tampoco Bueno Esperemos lograr Tener el objetivo Confrir el objetivo Y tener algunos Funkos De los animes Que me gustaran a mi En mis tiempos Y me siguen gustando Claro está Por ejemplo Desde que me compré El Sella Que fue el día Viernes De la semana pasada Que viajé En Guayaquil Mi amigo Juan Me lo dio Y llevo Sabes y domingos Viendo todas las películas De los caballeros Estos diacos Las clásicas Y ahí les dejo Un pequeño corte Cuando él se transforma Bueno Eso sería todo Por ahora Denle like Suscríbanse Compartan Y díganme Su opinión Que opinan De las cajas Como vienen ahora Con su nuevo diseño Así Tipo 3D El dibujito Y Que Funko Me lo recomiendan Comprarme O no comprarme De la línea De Saint Seiya O ya Ahí basta Bueno Hasta luego Cuídense La armadura dorada Del signo de Sagitario Me ha elegido La armadura dorada La armadura dorada La armadura dorada Del signo de Sagitario Del signo de Sagitario Del signo de Sagitario Del signo de Sagitario